¡Ay! ¡Está cornuda! ¡Busquemos el transbordador para volver a casa! ¡Robert! ¡No volvemos a casa! ¡Eh! 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 ¡Primero busquemos el transbordador y luego veremos que hacemos! ¡Iré a mirar esa skip! No sé, yo todavía no entendí esta cosa de... ¿Cómo se llama? El banco de trabajo Entendí pero no... Hay que agarrar más cosas ¿Dónde hay que ir? ¡Ah! ¡Para allá! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Para mejorar el traje! ¡Cambiar de traje! ¡A ver! ¡Ah! ¡A mí no me deja cambiar el traje! ¡Puto! ¡Jejeje! ¡A ver qué onda! A ver, a ver, a ver cómo salí... ¡Jejeje! ¿Qué te están haciendo ahí adentro? ¡Me están electrocutando, boludo! ¡Jejeje! ¡Gualo! ¡No! 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 ¡Alto traje, boludo! ¡No! ¡Alto traje, boludo! ¡Jejeje! ¡Está bueno! ¡Pero! ¡Listo! ¡Lo dejamos acá, boludo! ¡Listos! ¡Lo dejamos acá, boludo! ¡Con RDRi! ¡A ver! ¡Mejora la salud del blindaje! ¡Coste disponible! ¡Y mejoralo a pleno, boludo! ¡Ah! ¡Mirá que joder! ¡Ahí está! ¡Ahí le mejore un punto a cada cosa! ¡Fijate que vos deberías tener lo mismo! ¡Ah, bro! ¡Mirá que salgo! ¡Oh! ¡Pero me olvidé de... bueno! ¡Ya fue! ¡Ah, mirá! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Mejore! ¡Hay tres cosas para mejorar! ¡La primera es la vida, el aire y todas esas boludeces! ¡Y las otras son la energía cinética y no sé qué otra! ¡Fijate! A ver... ¡Ah! ¡Perdad! Mejora la cinética tambien Claro, podes mejorarle todo Yo lo mejoré solo en la primer solapa Uno a aire, uno a resistencia Y uno a blindaje, creo algo asi No, no, quiero este No, que te vas a cambiar el traje Quiero que me mando así Vamos, nene Listo Listo Espera Espera eh Pua, acá tenemos aire Si, ahí tenes un detacho Como, como se agarraba eso Con la F Apuntale con la F Y ahora cago en este tacho Con la E lo usas Pero igual ahora tenes el aire lleno Traete luego que se yo Si, y como vuelo Con la B larga Con la B larga Con la B larga ¿Escuchais esto? Midri capta una especie De mensaje en bucle Parece encriptado Procede de la nave de investigación CMS Grilly Podría ser algo muy importante Si tengo ocasión Lo investigaré Corto y tierno Allá lejos hay que ir a la nave enfrente Vení Ajá Y ahora Acá A ver Ahí te revolví el tacho de oxígeno Pero me parece que te paso de largo Pero me parece que te paso de largo Mirá, acá me marca ¿Cómo vuelvo a ir al piso? Con la B larga Me deja el cornudo este Con el espacio o no? Ah, con el alto Ahí está Acá me parece que no Desbloquear dice ¿Qué? Acá, parate acá En el de al lado ¿Qué? No me dice nada A ver A ver Parate bien Ahí está Ah, la he Ah, la tiene que hablar de yo también Que boludo Jejeje ¿Qué dice? Ah, vos manejas boludo Ah, vos manejas boludo Ah, vos manejas boludo ¿Yo manejo? Si Si No tengo ni idea de lo que estamos haciendo eh No sé, yo fui donde me marcaba la flecha No sé, yo fui donde me marcaba la flecha Si, hay algo metido en el... Sonido, ¿no? ¿Cómo? Te escucho otra voz Sonido ¿Cómo te bajaste? Con la F Con la F Si, lo que pasa es que a mi me escuchas cuando hablo por el ORC Si no hablo por el ORC Si no hablo por el ORC me escuchas por el fuego Pero se escucha muy bajo Genial, entonces nadie lo sabe Ah, mirá Tiene que haber un registro más detallado en alguna parte Me echaré un vistazo por la nave No Ah, estamos usando aire boludo A ver Si, hay que entrar Así es No 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 No, es un armazón pesado. Creo que ya lo habíamos agarrado. ¿Con cuál hacían la energía cinética que me olvidé? Con la C. Ah, apuntabas y la C, ¿no? Sí. No, me parece que agarramos algo para mejorar. Sí, es para las armas. Claro. Acá en el ascensor veniste. Para esto. Va, y... 3. Vamos al 3. Ey. Ah, el 3 no me deja ir. Estábamos en el 1 y me dejó ir al 2 nada más. Claro. Sí, el 3 debe estar bloqueado. ¿Se levanta? Pisa lo que está por la duda. Ah, no, ¿ves? Pará. En el inventario está el... Sí. Sí, el coso ese es pesado. Es un mango común para un arma. Alerta. Alerta. Reservas energéticas preparadas. Funciones de carga desactivadas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está atrás tuyo. Hay que tocar algo o no? No. 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 No sé qué hice. No. 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 No sé qué mierda tengo que hacer acá. No. No sé qué ruedita, boludo. Hasta encontrar puntos azules. No. No sé si no están eso. No entiendo nada. Hay puntos rojos. Ahí está, ¡qué boludo! Ahí está, ahora sí. Ahí. Está. Allá. Ahí está. Ahí está. Es un destello. He buscado un botón. parece que nuestro transportador está en la popa de la nave actualizo los localizadores dime que nos llevará a la ruta de transporte más cercana sólo si logramos que vuelva a volar según el diagnóstico sólo es un montón de chatarra podemos hacer que funcione verdad estamos en un mar de piezas a la izquierda que vuele sí claro haremos que funcione no se hace boludo esta mierda ya que como uso para para recargar en la energía a mí sin entrar al menú ah no me acuerdo bueno ya está ya lo hice desde acá pero como como es que se usa apunto con el botón derecho y aprieto la F o la C? la C porque esta caja yo la quiero agarrar la tengo que tener apretada la C o no? no eso es con la F para agarrar es con la F avisame antes boludo no sé si si pero con cual bajo? con lael? no te puedo acostumbrar boludo? dos días que no jugué y te lo viste de todo ya uy malo boludo no te preocupes jame la de abajo y el cargo ahi esta menos mas que me quede cubriéndote aca arriba no atras boludo no hijo de puta jajajaja esta de tu madre, me salio al lado boludo dejaron algo? si no toma estaba mirando para agarrar la caja que es esto? que agarraste? un robotito no se vio un viejo robot saqueador nos resultara útil bueno no no que agarraste? el robot saqueador boludo que hace esto? que hace? no se mueve boludo que hace? jaja no tengo ni idea boludo jaja queda la camurada dice que va a buscar recursos y lo va a llevar al punto a donde disparaste a donde le dijiste que vaya o algo asi ve hay más yo el mio lo marque para allá esta haciendo para allá el chabon a ver a ver ah puse voy lento el broche ahí está ahí lo barro ahí atras atras pará voy a al otro donde esta el robotito? lo tienes que haber agarrado porque despues que disparas vuelves solo como se usa? con el 3 no? si oh no los de las bombas te acordás lo de las bombas? ah si 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 che no lo tengo al robotito no se que onda ah cierto yo tampoco no se que donde es el puerto bueno bueno oh for por atras venia el hijo de puta no 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 toma con la q no toma jejejeje oh que onda mono no 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 es que es que te agarraron no a vos si me agarró una arañita boludo hija de puta jejejeje a ver que mas hay para que cargo que hay? podes meter el el cosa ese que agarramos? el armazón pesado no 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 no